Luego, Alfredo Ramírez Bedoya dice que la suspensión de las candidaturas, tanto la suya como de Raúl Morón y otros tantos militantes de Morena que no cumplieron con la ley. Eso hay que decirlo, o sea, no se lo sacaron de la manga, no lo sacaron de la chistera, no cumplieron con un precepto legal claro, que además especifica claramente que se les quita la candidatura si no cumplen con la presentación de sus gastos de precampaña. Bueno, no cumplieron, se las quitaron, pero es un abogado Alfredo Ramírez Bedoya, no es alguien del pueblo bueno para presentarlo así, no, es un abogado. Y ahora dice que esto ocurre porque Lorenzo Córdoba quiere tomar venganza contra Morena y contra el presidente de la república porque le han pedido que se baje el sueldo. O sea, otro argumento simplón, ramplón y sin peso jurídico. Lorenzo Córdoba parece que quiere tomar venganza contra Morena porque se lo ha dicho Morena y el presidente de la república de manera muy contundente que se bajen sus salarios ostentosos. Estos consejeros del INE ganan tres veces más que el presidente de la república y se nos ha dicho el presidente, austeridad, no puede haber salarios exorbitantes, no puede haber derroche del recurso del pueblo y parece que están molestos algunos consejeros electorales. Pero será el Tribunal Federal Electoral. Ya un grupo de abogados a nivel Comité Ejecutivo Nacional comandados por Mario Delgado y también a nivel local comandados por el doctor Leonel Rodríguez Rangel están haciendo lo pertinente para la defensa de todos los aspirantes, de todos los que fueron o pretenden ser sancionados por el INE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!